Se le ve que se trepa el mudo, claro, trepa desde el interior y se escapa. Ya en la plazuela Bolívar, ahí en la Móvil 41, se logró divisarlo. Y ahorita estamos ahí más bien para que se vea cuál es el trámite ahora, porque la grabación está aquí y se escapa de la floresta. ¿Ya? Sí, de la floresta, de la floresta.